La dama rusa le quitó la careta a Joseph Borrell. La vocera de la Cancillería de Moscú, María Zajarova, le salió al paso a la Unión Europea y su afán de entrometerse en las graves tensiones militares que se están dando entre la OTAN y Rusia. Y es que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, ha querido revalidar su papel como segundón de Washington en la disputa que se está dando en el extremo oriental de Europa, debido a la injerencia del eje militar occidental en esa zona vital para la seguridad nacional de Rusia, haciendo necesario que Zajarova le cantase sus verdades al funcionario de Bruselas, con la firmeza y elegancia que la caracteriza. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Borrell se pliega a Washington y recibe tremenda lección. Mientras el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, se ha dedicado a la vociferar que la Unión Europea está haciendo gestiones para evitar un aumento de tensiones entre Rusia y Ucrania, Moscú ha dejado al descubierto el doble rasero del bloqueo europeo. Es así como la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajarova, ha salido nuevamente a rebatir los señalamientos del alto representante de la Unión Europea, dejando en entredicho el discurso del segundón de Washington. Zajarova ha revelado que la Unión Europea decidió destinar 31 millones de euros para asistencia técnico-militar a las Fuerzas Armadas ucranianas, una decisión que a juzgar por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia no facilita la paz en Donbass de ninguna manera. La Unión Europea se unió al proceso de militarización de Ucrania en el contexto de las negociaciones para la resolución pacífica del conflicto en el Donbass, denunció la portavoz de la diplomacia rusa, quien precisó que la medida del bloque fue acordada el pasado 2 de diciembre. De esta manera, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia desmontó el discurso de la Comunidad Europea y de su vocero, Joseph Borrell, quienes han llamado a evitar una crisis en Europa Oriental mientras arman a Ucrania para agredir a Rusia. Es por ello que la diplomática rusa ha dicho que, con esta gran mentira como telón de fondo, las conversaciones sobre la resolución pacífica del conflicto en el Donbass, que se llevaron a cabo 7 y 8 de diciembre, terminaron sin resultados. Llegaron a un punto muerto. Según el más reciente reporte de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Misión Especial de Vigilancia del Conflicto al Este de Ucrania, en el mes de octubre se contabilizaron alrededor de 6.000 casos de incumplimiento al alto, al fuego por parte del ejército de Kiev. Pero las cifras aumentaron considerablemente el mes siguiente. De acuerdo con lo reportado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en la primera semana de noviembre, los casos de incumplimiento al alto al fuego en la región de Donbass superaron los 8.000. Pero Borrell decidió obviar los reportes de la Misión Especial de Vigilancia del Conflicto en Ucrania y arremetió en contra del gobierno de Vladimir Putin, durante el encuentro con los representantes de los países que integran el Grupo de los Siete. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad demostró una vez más la adhesión del bloque europeo a la estrategia de occidente, al hacerse eco del discurso rusofóbico promovido por Washington. Y es que en su más reciente comparecencia pública, Josep Borrell pretendió amedrentar al presidente ruso Vladimir Putin por el supuesto despliegue de tropas rusas en la región limítrofe con Ucrania, acusando a Moscú de planear un ataque militar contra su vecino. El discurso del alto representante para política exterior de la Unión Europea no es nada nuevo, pues Borrell se limitó a repetir el guión que la Casa Blanca ha repartido entre sus aliados del Reino Unido, Francia y Canadá sobre la supuesta invasión rusa en Ucrania. Buena narrativa que coincide, y no es casualidad, con lo dicho recientemente por el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, James Stoltenberg, quien parafraseando a Biden, acusó a Moscú de aumentar su presencia militar en la frontera de la antigua República Soviética por segunda vez este año. Pero Borrell quiso poner su impronta al discurso de Washington, y durante el encuentro con los representantes de los países que integran el Grupo de los Siete, celebrado el sábado 11 de diciembre, el funcionario europeo advirtió al líder ruso que cualquier acción armada contra Ucrania conlleva un alto coste. Palabras más, palabras menos, Borrell quiso dejar claro que cualquier acción contra Ucrania tendría una fuerte respuesta de la Unión Europea, pues según Borrell, para el Club Comunitario, la integridad territorial y soberanía de ese país están por encima de cualquier cosa. Revalidando su papel como segundón de Washington, Borrell dijo que Bruselas permanecerá de forma firme junto a Kiev, aunque su gobierno haya incumplido abiertamente el alto al fuego en la región Donbass. Según reveló un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Mientras Josep Borrell acusa al gobierno de Moscú de preparar una invasión militar contra Ucrania, Reino Unido envía dos compañías de asalto al este de Ucrania, donde tienen lugar los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos independentistas tras el derrocamiento del presidente Viktor Yanukovych en el 2014. Según información difundida por el portal de aviación rusa Aviapro, el Departamento de Defensa británico dispuso en total de 150 efectivos de la 16ª Brigada de Asalto Aerotransportado de las Fuerzas Armadas británicas para operar en la región del Donbass. Las compañías de asalto británica operarán en conjunto con el batallón ucraniano Azov. Una noticia que confirma la denuncia formulada semanas atrás por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajarova, quien rechazó los intentos de Londres de intervenir en el conflicto al este de Ucrania. Reino Unido había anunciado su intención de enviar hasta 600 de sus tropas a Ucrania. Sin embargo, luego de la llegada de las dos compañías de asalto aerotransportado a ese país de Europa Oriental, es probable la transferencia de varios cientos de tropas británicas adicionales. Los expertos consultados en el portal de aviación ruso Aviapro sugieren que el ejército británico puede intentar asaltar las posiciones de las fuerzas independentistas de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, especialmente por la transferencia de equipo militar británico a Ucrania. Un panorama que para nada contribuye con la implementación de los acuerdos de Minsk, el conjunto de medidas acordadas por Francia, Alemania, Ucrania y Rusia en septiembre del 2014 y en febrero del 2015, para avanzar en una solución política al conflicto en el este de Ucrania. Es así como los países europeos violan los acuerdos de Minsk, ha señalado la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, refiriéndose al envío de fuerzas armadas extranjeras a Ucrania, una acción que trasgrede lo establecido en el párrafo 10 del protocolo de Minsk, que exige la retirada de todas las unidades militares. Es por ello que el régimen de Kiev, bajo la dirección de Volodymyr Zelensky, en lugar de cumplir con sus obligaciones establecidas en el acuerdo de Minsk, simplemente evita un diálogo directo con Donetsk y Lugansk y trata de transferir la responsabilidad del conflicto a Rusia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.